bienvenidos amigos del canal a vueltas con carlota corredera y es que no solamente tú ayer en sálvame su tarde que por cierto venía ella muy tranquila muy relajada reflexionada y demás de las vacaciones pero parece ser que 35 tiene que remontar el vuelo y tienen que volver a la carga no solamente con kiko matamoro sino en este caso con antonio david flores y es que por lo visto no sé si habéis visto alguna vez a una persona que la misma frase se contradiga es decir que dice una cosa y luego te dice la contraria dice que existe la presunción de inocencia para antonio david sí y luego te dice pero es que está ejerciendo la violencia vicaria vamos a ver eso es una acusación muy grave y que por supuestísimo antonio david flores estará tomando nota por si jurídicamente pues tiene que demandarla o algo así evidentemente si yo estuviera en el caso de él yo creo que se le está difamando demasiado que no paran que es un acoso constante y que evidentemente tiene que poner ya el freno porque está clarísimo que ahí no para ni dios así que nada pues tenemos a carlota corredera que primero dice una cosa luego dice la otra y la web lo vuelve a acusar de violencia vicaria insisto no hay ninguna sentencia que diga eso con lo cual la presunción de inocencia que está teniendo ella no la veo por ningún sitio yo veo que primero para maquillar un poco lo que va a decir dice lo de presunción de inocencia pero lo cierto y verdad que después de eso lo acusa es con lo cual lo acusa de algo que no está probado es que es gravísimo no no sé cómo lo veis ustedes así que nada amigos otra perlita de carlota corredera no sé qué penséis vosotros dejármelo en comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo